...se rompa el muro para que al final los tres que faltan puedan estar en común. En estos días entre días oscuros y días claros, paso en mi canto, grito como una voz con la que espanto, toda mi soledad rompiendo muros, rompiendo muros, toda mi soledad rompiendo muros, rompiendo muros, rompiendo muros. Aquí están a las sombras los maduros, momentos que una vez dijeron tanto, y tan secretamente en el encanto, fueron seguros, fueron seguros, fueron seguros, fueron seguros, de la vida fugaz, fueron seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que 좀 άλλos aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!